Fíjate que tengo ahorita en la línea al Director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. Él es el médico cirujano, el Dr. Cuitláhuac Ruiz Matos. Vamos a preguntarle a él qué es el chiconguña, ¿no? Con mucho gusto, un gusto. Doctor, Director General de Epidemiología, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Eduardo, muchas gracias a ti y un saludo para ti, para tu auditorio y tus compañeros en la cabina. Estoy a tus órdenes. Te agradezco mucho. Me acompaña el senador Daniel Ávila Ruiz. Él es senador por el estado de Yucatán. Fíjate que estamos platicando con respecto a los elefantes blancos que se hicieron allá en Yucatán y que desafortunadamente todos esos dineros y esa inversión no se logró concretar porque si estuvieran esos hospitales ya funcionando, probablemente esta epidemia que así se le puede llamar al chiconguña. A mí me gustaría, si nos dieras oportunidad, que nos platicaras qué es el chiconguña realmente y si se está convirtiendo en una epidemia en el sureste mexicano. Claro que sí, Eduardo. Muchas gracias, señor senador. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, miren, el chiconguña, la fiebre por chiconguña, es una enfermedad producida por un virus. Un virus que se llama así, virus chiconguña, que filogenéticamente es diferente al dengue. Es un virus que no, digamos que no es de la misma familia que el dengue, pero que tiene por característica ser transmitido exactamente por el mismo mosquito. Es el Aedes aegypti y hay otro que es Aedes albopictus en nuestro país, el más común es el primero. Y la picadura de ese mosquito es la que transmite tanto el dengue como el chiconguña. En México, lo que hemos visto hasta el momento desde ya finales del año pasado en que empezamos a tener una transmisión autóctona, hemos visto que los pacientes en el 100% de los casos presentan primero fiebre de origen súbito, después lo más común es dolor de cabeza y dolor muscular, ataque al estado general que le llamamos. Y después viene la característica básica del chiconguña, que es dolor intenso en una o más articulaciones. De tal manera incluso que en muchos casos los pacientes no pueden levantarse a trabajar. Si ustedes me lo permiten, les platico que la palabra chiconguña es un vocablo quimaconde de una aldea africana entre Tanzania y Mozambique, que quiere decir el que camina encorvado, porque se refiere precisamente a esta afectación importante de las articulaciones que tienen los pacientes que padecen esta enfermedad, esta enfermedad por virus chiconguña. O sea que nos tumba y nos deja todos chuecos. Y yo preguntaría ahí, señor director general de epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, ¿esto puede ser mortal? No, afortunadamente la letalidad de Eduardo, señor senador público querido, es muy baja. Prácticamente el chiconguña, a diferencia del dengue, no produce cuadros complicados y tiene muy baja letalidad. Esto no quiere decir que no ocurran muertes por chiconguña, pero generalmente ocurren en pacientes que tienen otras comorbilidades o en los extremos de las edades de la vida. Normalmente el chiconguña tiene una resolución entre máximo 12 o 15 días, pero también estamos viendo que hay un porcentaje de pacientes en México que presentan lo que llamamos un periodo subcrónico. Puede ser durante más de varias semanas o meses pueden quedar con algunas secuelas que ya no son las mismas del principio, pero que todavía quedan con algunos dolores. ¿Qué hacer para evitar que nos pique el mosquito y contraer esta enfermedad? Bueno, Eduardo, lo más importante en el caso de todas las enfermedades transmitidas por vector y específicamente de estas dos de las que estamos hablando, y más claramente de chiconguña, es evitar la proliferación del mosco. Mira, Eduardo, el mosco aedes aegypti, el mosco aedes, es un mosco intra y peri domiciliario. Es decir, se encuentra adentro y alrededor de las casas. ¿Dónde nace el mosco? En cualquier lugar que haya agua medianamente limpia y que esté acumulada, que puede ser desde una tapa de una botella, puede ser una llanta, puede ser un florero, los floreros en los pantiones son extraordinarios criaderos de moscos. Este puede ser un aljibe, puede ser una cubeta, puede ser un tinaco que no está... Un bote de cerveza tirado con un agua, ¿no?, que quede hacia arriba, acumula agua y ahí se mete el mosquito. Bueno, ahí nacen los mosquitos, Eduardo. El tema entonces es que, junto con las autoridades municipales, estatales y federales, podamos, y la comunidad sobre todo, pues llevar a cabo estas acciones que decimos nosotros, lavar, voltear, tapar y tirar, evitar que existan estos criaderos, porque es así como se evita la existencia del mosco. Por supuesto que también hay este tema de la fumigación, que básicamente ataca al mosco adulto, así es que, por más que se fumigue, si no hay acciones de prevención primaria, que es evitar que nazca el mosco, pues seguirá la proliferación. Y por otro lado, se podrían poner mosquiteros en las ventanas de las casas, ¿no?, para tratar de que el mosquito ya no nos pique adentro, ¿no? Pero en este caso los moscos, este tipo de moscos son intradomiciliarios, claro que están bien los mosquiteros, claro que están bien en donde se puedan poner pabellones también, por supuesto el uso de repelentes. Y yo me refería también, doctor, de manera adicional a la prevención, ¿no? Claro. Si hacemos todas esas acciones sumadas, Eduardo, sin duda el riesgo de contraer una enfermedad transmitida por vector será mucho menor. Lo podremos disminuir. Pues te agradezco muchísimo, doctor Quilchraguac Ruiz Matus, el que nos hayas dado una visión de qué es la enfermedad, y así ya le podamos entrar bien al tema. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Gracias a ti, un saludo, señor senador, y un saludo a todo el público. Un saludo a tus órdenes. Gracias, hasta luego.